... Y otro sector preocupado es el de los profesores de religión. Más de 2.000 personas han manifestado en Sevilla contra el recorte lectivo en religión con la aplicación de la LOMCE. Son principalmente profesores afectados que perderán gran parte de su carga laboral e incluso algunos el empleo, ya que en Andalucía la asignatura de religión quedará en 45 minutos semanales. Les han apoyado padres que defienden la permanencia de la asignatura. Afirman que el recorte responde a una posición ideológica y que no se tiene en cuenta el problema laboral que genera al que tachan de ere encubierto. La protesta va dirigida a las administraciones central y autonómica. También recogen firmas para presentar en la Consejería de Educación. Las decisiones políticas tanto del gobierno de España como del gobierno de Andalucía de reducir la carga electiva a la mitad supone que nos podemos encontrar con que sobramos la mitad de los trabajadores aquí en Andalucía, o sea, más de 1.000, o que todos nos quedemos con la mitad del sueldo, con un sueldo de miseria, porque sería muy por debajo del salario mínimo. No tiene ninguna razón de ser que a esta asignatura se la intente rebajar a la mitad. Con ello se perdería calidad, por supuesto, en la asignatura y lo peor, que nos tememos, que es la pérdida de puestos de trabajo. Y los profesores de religión tienen unos derechos que hay que respetar. Estamos hablando de nuestro futuro laboral y no podemos permitirnos que, por cuestiones ideológicas, ningún gobierno pueda pisotear nuestros derechos. Somos nosotros los padres los que elegimos que nuestros hijos den religión, ¿me entiendes? No es nadie, es hostativa, pero somos nosotros los que lo elegimos. Por tanto, yo elijo que mi hijo dé religión porque yo quiero que dé religión.